El Super Saiyajin milenario nacería en el año 737. Para el momento en que Goku y Bulma se conocieron, Broly tendría 12 años. Para el inicio de la saga de los Saiyajin, Broly tendría 24 años. En el momento en que Gohan derrota a Cell, Broly tendría 30 años. A partir de este momento es cuando empiezan a ocurrir los eventos no canónicos. Pero desde la muerte de Cell pasarían 7 años. Gohan y Goten combaterían contra Broly y Broly moriría a los 37 años. A pesar de que esté muerto, vamos a ver cuántos años tendría hasta el final de la serie. Dragon Ball Super Super Hero transcurre en el año 782. Así que Broly tendría 45 años. Y ya para el final de la serie, que sería en el año 784, pasarían 2 años más. Así que si Broly no hubiese muerto, tendría 47 años. Si te gustó este contenido y querés ver más videos de este estilo, dale me gusta al video, suscríbete y seguime.